Con temas de región, múltiples miradas, en todas las comunas, Ruta Ñuble. La más cordial de las bienvenidas, soy Nelson Miranda y esto es Ruta Ñuble. Como cada semana, analizando el devenir de la región en este marco de una pandemia que afecta a nivel país y afecta a nivel global, producto del COVID-19, pero en una instancia que no, en un espacio en los cuales no hay muchos, que es la posibilidad de analizar lo que ocurre, pero a nivel local. Así que en ese sentido agradecemos a quienes se han comunicado, a quienes nos han ido dando datos, a quienes nos van dando sugerencias para el desarrollo del programa. Y damos la bienvenida a nuestros panelistas, Scarlett, Carlos, Ricardo, bienvenidos a Ruta Ñuble. Hola, 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 hola. Hola a todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Antes de iniciar ya, lo referido al bloque, el Canal 5, que es un proyecto local, nacido en Quillón, un matrimonio muy esforzado, un matrimonio muy talentoso, ha ido creciendo con el tiempo y para las próximas semanas nos tiene algunas sorpresas a las cuales hay que estar atentos. Estamos hablando de un canal que crece, un canal que ya llega a Quillón, Bulnes, El Carmen, Pinto, Pueblo Seco, Quiriquina, Pemuco. Es un proyecto local con un valor agregado local, pluralista, que ofrece un canal de calidad para quienes vivimos aquí en Ñuble. Sí, qué bueno. Mira, vamos a tener que estar pendientes de que, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos ven. Sí, hay un grupo pequeñoso al Coque y a la Bea. Un saludo a ellos dos, gran esfuerzo y un saludo a la gente que se está uniendo a la sintonía. Entonces, hay gente nueva que no nos conoce. Correcto, bienvenidos. Vamos creciendo, pues, chiquillos, vamos creciendo. Y, bueno, dar la bienvenida a un panelista que generalmente está atrás de las pantallas, Ricardo, que está muy preocupado del tema de la producción, del tema de la puesta en escena, hoy día en pantalla para ir comentando un poquito también de su rol de profesor. Bienvenido, Ricardo, acá a este otro lado de ruta en Ñuble. Muchas gracias. Ahora vamos a ver cómo ve la cosa. Buenas, Ricky. Hola, hola. Bien, pues, Carlos. Bueno, ya entrando en materia, analizar lo que ha sido esta semana, una semana que, bueno, ha tenido algunos números no muy agradables, pero... Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir analizando las cifras, parece. Ahí vamos a compartir directamente la pantalla. Vamos a ver. Y esto dice más o menos así, ahí lo vamos a tener en la pantalla completa, chiquillos. Lo pueden apreciar, aquí tenemos las cifras del 1 de junio, de hoy, 1 de junio. Tenemos 5.471 casos en total nuevos, lo que hace un total de 105.159 casos confirmados. Tenemos actualmente fallecidos, lamentablemente, más de 1.000 compatriotas, 1.113 compatriotas fallecidos. Tenemos 59.100 casos activos y tenemos 44.146 casos recuperados. Estas son las cifras que nos entrega el gobierno de Chile con respecto al proceso de la pandemia. Tenemos los niveles hospitalizados a nivel país, 1.446. Los que están en estado crítico, que son 318. Y los pacientes en despiertos mecánicos, 1.209. Vamos a ir por las cifras nacionales. Este es el desagregado región por región. Nos dice la cantidad. En la primera columna donde dice totales, la cantidad de contagiados por región. Arica, 636.000. Tarapacá, 2.526. Se disparó Tarapacá. Antofagasta, 2.585 también. Muy, muy, muy alto. Atacamos, 232. Un poco más controlado. Coquimbo, 668 también. Controlado, pero subieron en la cantidad de casos. Acá al lado, si usted ve en la segunda columna, la cantidad de casos. Subió mucho Coquimbo con 40 personas. Al Paraíso, 3.348. Son muchos casos, muchos casos. La región metropolitana, Dispará, 85.239 casos. La región Dojiga, 813 casos controlados. Igual tenemos COVID, pero está un poquito chantado ahí con la cantidad de casos. Maule, 130.000, 341 casos. Niúble, nosotros, con 1.290 casos. Vío Vío, con 2.070 casos. La Araucanía, 2.111 casos superiores. La Barrera, los 2.000, Parabacá, Tofagasta, Valparaíso, Vío Vío y la Araucanía. Los Ríos, con 363. Los Lagos, 863. Hay 6, con 17. Es el más bajo de todo Chile. Y al final tenemos a Magallanes, con 1.057 casos. Que también ha tenido un nivel de control de casos. Estas son las cifras regionales. En el caso de Ñuble, para el día de hoy, 1 de junio. Tenemos 33 casos nuevos. Es lo que declara el Ministerio de Salud. Tenemos 33 casos nuevos. Activos, 251. Y tenemos fallecidos en la región, 23 personas. Total de casos confirmados, en Ñuble, 1.290 casos. La cantidad. Los exámenes realizados en la región son 9.623. Es muy bajo ese nivel de exámenes. Esperamos que hagan más exámenes. Dicen que mientras más exámenes se hagan, también tenemos más casos confirmados. Bueno, es complicado. Las cifras han sido un poco erráticas acá en la región. Se han entregado día a día, pero nos pasó que el día domingo nos apareció un contagiado. Se entregó el informe de que habían sido 37. Nos enteramos por el diario, por la prensa. Pero aparecieron 33. No sabemos dónde quedan los otros cuatro casos. Pero bueno, hay una fórmula que tiene que resolver el Ministerio. Y nos vamos a ir a los casos comuna a comuna, chiquillos. Para que vamos comentando. Nos vimos el lunes pasado. Bulnes tiene 169 casos. Tajeaba la fecha. Chillán tiene 582 casos. Chillán viejo 97. Son casos altos. Solo con Kikur ahora, la vez pasada teníamos tres comunas en cero. Ahora solo con Kikur está en cero. Todas las bochas que estaban en cero subieron a lo menos con uno. Pero el Lehmut tiene 18 casos. El Hueco 53 casos. El Carmen 16. Lingüe 6. Niquel 9. Pemuco 11. Pinto 15. Portesuelo 7. Quillón 53. Irigüe 17. Ranky 10. San Carlos tiene 67. San Fabián tiene 8. 24 tiene San Ignacio. San Nicolás tiene 26. Se de Huaco 1 estaba en cero. Y Yungay que sube también con 62. La tasa de incidencia. En la última columna subió nuevamente. Bulnes tenía una tasa de incidencia de 600 aproximadamente. Ahora tiene 747. Contagiados por mil habitantes. Chillán se ha mantenido. Chillán con 293. Subió Chillán viejo. Chillán viejo subió a 286. Las otras comunes que están muy altas. Quillón con 282. San Nicolás con 213. Y Yungay con 333. Todos están marcando, excepto Copquipura, todos están marcando contagiados. No sé si quieren hacer algún comentario chiquillos. Les saco la tabla o con la tabla ahí en la pantalla seguimos comentando. No, a mí me llama la atención que la comuna de Bulnes sigue aumentando los casos. Y eso también rebota en que la tasa de incidencia es la cantidad de contagiados por cada mil habitantes. 6.000 habitantes sigue siendo muy alta. Es la más alta en relación a la cantidad de población que tiene más contagiados la comuna de Bulnes, por ejemplo, que la comuna de Chillán. Correcto, sí. Es la que más contagiados tienes de todas las comunas de Chillán. Ahora, esto es porque en su momento también Bulnes tuvo un episodio específico referido a la planta procesadora. A ver si nos recuerdan, Nelson, de qué se trataba eso. Claro, Bulnes tuvo un episodio de contagio en una planta productora. Ya. Al ser una empresa, un entorno cerrado, el contagio es más... Es más masivo. Es más masivo. Ahí se le dan 11 casos. Claro, eso nos habla de lo importante que es ser cuidadoso en todos los aspectos referidos al cuidado. Porque podemos estar haciendo las cosas muy bien, pero basta un descuido y las cifras se nos disparan. Chicos, saco la... Compartir pantalla, ¿cierto? Ya, por favor. Ya, ahí estamos fuera. Nelson, yo quiero subrayar lo que tú estás planteando. El fin de semana, o la semana pasada, el bienes, creo, por ahí, en Quirigüe salió una noticia bien impactante. Una persona sufrió un accidente en pleno centro de Quirigüe. Un choque. La avenida Prat. Un choque. Una colisión de dos vehículos. Una colisión de dos vehículos. Y concurrieron ABC, ambulancia, bomberos, carabineros. Y resulta que la persona a la cual hubo que sacar del vehículo, que más dañado, esta persona era COVID positivo. No tenía que hacer nada. En la calle no tenía nada que hacer. Andar manejando un vehículo. Y mandó para casa con cuarentena preventiva, porque no sabemos si están contagiados. A 29 personas, y no cualquier 29 personas, mandó 11 bomberos para la casa. Otra cantidad de funcionarios del hospital de Samu, a carabineros de ahí, también de Quirigüe, que son tan necesarios. Bueno, todos, todos. El ABC de ahí son muy necesarios. Y los vecinos del sector que le fueron a colaborar también se fueron con cuarentena. No sabemos si están contagiados. Ojalá que no, pero inmediatamente hay 29 personas. Pero eso igual es un alto número, porque las comunas, en general, no son tan grandes. Quirigüe tiene víctimas 17. Pero imagínate 29 contagiados. Se dispara. Y no tiene tantas personas. No son tantos los equipos médicos, ni tampoco los equipos de ambulancia, ni los equipos de bomberos. Bomberos tuvo que llamar a bomberos que se hayan retirado. A voluntarios que se hayan retirado. A pedirles, por favor, que vuelvan al cuartel. Y esto, porque empieza todo ahora un incendio. Con 11 bomberos menos la comuna de Quirigüe. Con el esfuerzo que hace el cuerpo bombero de Quirigüe. Bueno, y carabineros de la zona, el SAMU, son estratégicos. No puede una persona que es COVID positivo no estar cumpliendo su cuarentena obligatorio. O sea, estamos en un momento en donde no nos podemos dar el lujo ni de chascarlos por parte del gobierno, ni de chascarlos por parte de los empresarios, ni de chascarlos por parte de la población. Cada instancia debe ir poniendo de su parte. Y como tú cuentas, Carlos, las consecuencias que tienen las irresponsabilidades por cada una de las entidades pueden ser, son mayores. Más en un lugar en donde el personal no abunda, no estamos hablando de 10 compañías de bomberos. Nosotros no tenemos los recursos que tiene la capital. Entonces, ahí hay un llamado en distintos ámbitos. Nosotros como programa nos ha tocado en su momento hacer las críticas a ciertas acciones de gobierno. Nos ha tocado en su momento hablar de irresponsabilidad de cierta empresa. Pero también nos toca hablar de lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, que igual es hacer nuestro apuesto. O sea, como bien dices tú, ¿qué tiene que hacer una persona contagiada en la calle, conduciendo? Y más encima, dejando las consecuencias que dejó. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. Cosquicura, ningún caso positivo. Y siendo tan cerca en este caso de Kirigüe. Y teniendo mucha conexión entre ellos en sí. Bueno, además decir que en Kirigüe hay un supermercado que también está en Cosquicura. Por lo tanto, continuamente ellos tienen que estar viajando para poder abastecerse. Y de vuelta, ahora, ¿cómo lo han hecho para no lograr ningún caso positivo en Cosquicura? Eso me llama la atención en todo este tiempo. Bueno, ahí es la función de las autoridades comunales, cómo colabora también los vecinos. Qué es lo que uno, es un poco lo que pasa con la comuna de Alhuey, la región metropolitana. Con la región metropolitana, imagínate tú la cantidad de casos que tiene. Y Alhuey tiene cero casos. Bueno, eso pasa por una decisión que toma la comunidad junto con sus autoridades. Pero eso no significa que lo hagas bien o mal. Yo pienso que también son las actitudes que uno va tomando. Porque te vuelvo a insistir. A mí me llama la atención tal cual, como tú dices, esta actitud positiva de tener cero casos. Pero, por ejemplo, en Chillán, de verdad, aquí tenemos a todo el aparataje estatal, desde el punto de vista regional, donde siempre te están insistiendo en que quédate en la casa, trate de no salir, que es necesario. Si tienes que trabajar, toma las medidas. Pero Chillán, uno se da una vuelta por el centro y parece verano. Está todo ocupado. No hay dónde estacionar. La gente comprando cosas que no es que sean primera necesidad, pero todo está lleno. Todo está lleno. En todos los negocios hay filas para poder ingresar. De hecho, el toque de queda tampoco se respeta como tal, porque anoche se llevaron a 14 detenidos, de los cuales habían todos reincidentes. Sí. Hay un tema ahí con los reincidentes. Seguimos siendo, a nivel mundial, uno de los países que menos obedece este tipo de situaciones. Primero, somos los que menos nos lavamos la mano. Somos los que menos usamos las mascarillas. Somos los que menos respetamos los toques de queda. Algo nos pasa. Yo creo que lo importante es que hay que seguir insistiendo en la medida en la cuarentena. O sea, el contagio no ha bajado en ninguna parte del país. Sí, por las cifras que muestra Carlos, uno pudiera pensar que está ni a su equipo más controlado, no se ha disparado el contagio. En algunas regiones como, por ejemplo, Pauli y Ñuble, de las que recuerdo que mostró, pero Bio Bio se disparó, porque en algún momento nosotros estamos a la par entre Ñuble y con Bio Bio, y hoy día Bio Bio tiene el doble que existe, de alguna forma ha restringido su crecimiento, pero el contagio sigue existiendo. Todos los días hay 40 personas que se contagian, por lo cual el virus todavía está presente en la región de Ñuble. La última semana Ñuble, el contagio promedio fue de 25 personas diarias. Sí, debemos seguir extremando las medidas. Lo bueno es que, de alguna forma, a pesar de que está en el centro, a pesar de que uno ve a esta gente, hay algunos resguardos que uno puede criticar en el nivel de asistencia de la gente, en el nivel de presencia en el centro. Pero podemos, de eso mismo, rescatar algunas cosas positivas, por ejemplo, que no está el comercio abierto hasta las 7, 8 de la noche, sino que el comercio cierra un poco más temprano en general. Con lo cual, eso está cerrado. Las calles en el centro, para que haya más espacios para que la gente pueda transitar, que eso también funciona. Hay un arco para los vehículos en calle libertad, para que se puedan descontaminar, ¿cómo se llama este quinto que le echan a los vehículos? Amonio cuaternario. Eso, para que los vehículos pasen y se puedan morir para que se vaya moviendo el virus, ¿cierto? Yo pienso que deberían rociar y debería haber otro arco para la gente, pero que pase y que te echen, que hace pan. ¿Qué estás hablando? Andar más tranquilo, la gente anda a esperar el centro. Oye, pero sí, la gente trata, me preocupa. Y además ha funcionado bastante bien los teléfonos, que la gente, de alguna forma, igual lo sigue ocupando, las motos de los chiquillos que trabajan en ese funcionando, igual sirven para... Pero Sodimac tiene fila, el Tokus tiene fila. Eso cambia. El Jumbo tiene una fila gigante, entonces... Eso cambia. Claro, entonces, de eso nos debemos olvidar de que... Sí, porque sí. Cambiarse la ropa, limpiarse los zapatos, llegar a la casa y eso. Entonces, me diga, limpiarse las manos y después saludar a la familia, porque si no... Lo que sí me llamó la atención, y yo tuve la oportunidad de hacer uso, fue el ingreso al mercado, ¿ya? Que son solamente dos ingresos que tienen habilitado, que son la esquina de Maipón con Arauco... Con 5 de Abril, perdón. Maipón con 5 de Abril. Y Arturo Pras con 5 de Abril, que son los únicos dos ingresos que tienen, y con control con célula de identidad en mano. Ya te controlan el ingreso. Y las salidas están por los costados, las partes laterales. Bastante bueno. No dejan entrar a nadie solo con tu célula de identidad y mascarilla. Llegando ya al final de este bloque, agradecer una semana compleja. Hemos llegado a dos cifras que a nivel nacional marcan un antes y un después, que son los 100.000 contagiados, y lamentablemente superar la barrera de los 1.000 fallecidos. Y la próxima semana esperamos tener mejores noticias, recordar a cada uno de quienes habitan en esta región que se cuidan, que sigamos cada una de las normas, y que podamos colaborar. Colaborar cada uno desde su espacio para poder sacar adelante este desafío que es superar esta pandemia. Sí. A cuidarse, a mantener los controles. Mantener los controles. Que va a ser un cambio significativo de hábito. Claro. El próximo bloque vamos a tratar un tema que se refiere a la otra parte de esta pandemia, que es la crisis económica que genera. Vamos a ver un poquito el tema de las ollas comunes, de los comedores solidarios. Cómo son, cómo funcionan. Criste realidad. Es una situación que viene, que se está levantando, y viene de esta segunda parte de la pandemia. O sea, más allá del tema de salud, viene también un tema económico. Y antes de irnos al otro bloque, nos pidieron saludar a la Nueva Villa España. Son 88 casas que se entregaron en Quillón. Y nos piden que los saludemos. Tremendo sueño a la casa propia, una tremenda meta cumplida para cada uno de ellos. Claramente. Bien, súper bien, va a ir a bailar, zarzuela y flamenco a la Villa España. Así que nos vamos, ya. Nos vamos a comerciales, y de vuelta seguimos, vamos a ver el tema de los comedores solidarios, las ollas comunes, así que continuamos aquí en Ruta New. Ruta New Gracias por ver el video.